Y yo, este es Correa Cotto, representando a Boris Lampel Otschitz, saludando a la república, al hito y todo el combo, que están uniendo el hip a los latinoamericanos, para darle más promoción, para moverlo más, para ver con más fuerza, mi gente, esto no es para endosar ninguna carrera en específico, esto es para entre nosotros unirnos y hacer más cosas, más fuerza, más duro, yo, nos vamos a echar para el hip hop yo, y vamos a irnos de las divisiones, mi gente, esto es la república, es hip hop platino, gana con todo.